Un juez penal ha escuchado la queja de Raúl Julio Escobar Pobleta, el comandante Emilio, ex guerrillero chileno, quien ha sido detenido en México, acusado de haber participado por lo menos en un secuestro, aunque se sospecha su intervención en otros más. La queja es directa en contra del director del Centro Federal de Readaptación Social Nº 12 en Ocampo, Guanajuato, donde permanece recluido desde el mes de junio. Se le acusa a este funcionario carcelario de dar un trato diferenciado del resto de los leos al chileno. Por ello, el juez, el juez que recibió esta queja, apercibió al director del penal. Tenemos en la línea telefónica a José Luis Vargas, abogado sanmiguelense, quien iniciara la defensa de Raúl Julio Escobar Pobleta, aunque bueno, esto ha cambiado. En San Miguel Allende, Escobar Pobleta era conocido como Ramón Guerra Valencia y con esta identidad, bueno, hizo amistades, hizo relaciones. Una de ellas es la del abogado Vargas. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Armando. Gracias por tomarnos la llamada. Entendemos que has dejado ya la defensa de Raúl Escobar. Así es, mira, es una decisión que él tomó y que hizo llegar al juzgado directamente la revocación. Eso no quita que estemos preocupados, como tú bien lo acabas de señalar, del trato que está llevando ahí en el cerebro. ¿Por qué crees que sea esta situación? ¿Por su carácter de preso probablemente peligroso, por el hecho de ser una persona con entrenamiento militar, de acuerdo a la versión de que su identidad original es miembro de un grupo guerrillero en Chile o por otras causas, José Luis? Yo creo que es una falla en el sistema de seguridad, porque no hay que olvidar que él solamente está en prisión preventiva hasta en tanto que decida su situación en el secuestro de que está siendo imputado, procesado. Y lo están tratando, bueno, ni siquiera un sentenciado lo deberían tratar así con esas medidas tan, bueno, ilógicas e inhumanas que se están desarrollando. Básicamente no lo dejan leer, tiene una serie de limitaciones dentro del penal. ¿Tú tienes más noticias de esto? Sí, mira, porque nos hicieron llegar el juzgado antes de que nos revocaran, nos hicieron llegar esa queja de Ramón y que estaba después precisamente atendiendo a su labor de proteger también los derechos humanos y de que se les tratara con dignidad y se les trate con dignidad a los reclusos. Está adecuado el juez, el control de guanajuatense, al tener conocimiento de ese trato tan diferenciado como tú lo señalaste, pues él debe tomar sus medidas, se llaman con cautela, pues, para que no se le vulnere ninguno esos derechos de, pues, siquiera hasta tomar el sol, como observas ahí en la queja. También se está quejando que no lo dejan ni siquiera salir a tomar el sol, que le tienen la luz prendida todo el día y toda la noche. Y creo que todos los elementos que hay para que no se juzgue una persona, pues, son suficientes como para que lo tengan, además, con ese trato. Bueno, aquí además hay un ánimo del hinchamiento, José Luis, que se nota mucho, por ejemplo, en el trato de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no solo lo hacen culpable del secuestro bajo el cual ha sido imputado, el de esta mujer norteamericana, entiendo, sino también de otros como el del jefe Diego y el del empresario García Balseca, etcétera, como si hubiera elementos para vincular lo que entiendo yo que no los hay. Exactamente. Y mira, yo lo comenté ya desde un principio. Cuando yo le pregunté si había algo que hacer acerca de los secuestros, él enfáticamente me informó que él no tenía nada que ver. Y nosotros como abogados, cualquier abogado anajuatense está en la disposición de creerle al imputado, ¿no? Porque él es su puerta de salida en un caso dado. Y él allí enfáticamente comentó que no tiene nada que ver ni con el secuestro que se le imputa, ni con todos los demás que se han señalado por la prensa, así como tú lo señalas. Y no la prensa, sino que las fuentes de la PGR, las autoridades, exactamente, que les vierten esas cuestiones, ¿no? Pero no, hasta donde yo tuve conocimiento en la carpeta y nunca hubo otra imputación, ¿eh? En ninguna otra autoridad. No hay nada más. ¿Tú sabes quién tiene ahora la defensa, José Luis? Luis. Es que el abogado es el mismo que estaba ya conmigo desde que iniciamos la defensa de Ramón. Solamente que él, desde un principio, me pidió no colaborar directamente en la defensa, sino que él trataba de proteger los intereses de la esposa y así me lo manifestó. Entonces, es el mismo que estuvo con nosotros. De Isabel Mazaro. Sí, exactamente. Correcto. Algo más si quieres agregar sobre este caso, porque quiero platicar contigo de otro tema, que es tu participación en... No, solamente esa cuestión, ¿no? Que es muy triste que a una persona que la tiene en prisión preventiva solamente, con el nuevo sistema, que debe ser protector de la dignidad humana, pues sigan sucediendo esas cuestiones en ese cerezo. Y además creo que ya tiene antecedentes, Arnoldo, de ese tipo de cuestiones, de violaciones a los derechos de la de los internos. El Ceferezo de Ocampo. De Ocampo, sí. Con este mismo director. Exactamente. Creo que ya hace aproximadamente dos meses salió también a nivel estatal o nacional una nota de Ceferezo en ese mismo sentido. Esta advertencia o apercibimiento del juez, ¿qué puede ocurrir? ¿Lo debe obedecer? ¿Es una orden directa? Sí, porque el juez, si no lo acata el director, bueno, pues puede incurrir en desobediencia. Precisamente ya ven lo que pasa actualmente con las desobediencias, ¿no? Lo que le pasó al delegado en la Ciudad de México. Exactamente. El desacato. Bueno, José Luis, paso a otro tema porque...